Los vuelos que debían llegar a Lima fueron desviados, otros que debían partir quedaron suspendidos y hasta cancelados. El malestar en cientos de pasajeros era evidente y es que inicialmente no había información oficial de lo que había sucedido. El primer terminal aéreo Jorge Chávez era un caballo. Es una porquería todo esto, tándemos desde la mañana con las criaturas, estamos esperando que nos entreguen las maletas, nos han reprogramado para otro día, es una porquería, acá se ve la grandeza de las empresas, esto es un desastre. Vuelos a Cajamarca, Cusco, Arequipa, Piura y Tacna fueron cancelados y los pasajeros, que ya esperaban en la sala de embarque, tuvieron que volver para recoger sus maletas. Mi vuelo era para las cinco y media de la tarde, que un avión ha averiado, que no sé, ahora me dijeron a las siete de la noche, estaba esperando con mis hijos y nada, ahora llega cancelado. ¿Vuelo de Land, no? Claro, en Cusco, para irme a Cusco, vengo con mis hijos, para mí la ilusión viajar a Cusco, ¿no? Y ahora mira, mis hijos están tristes, ahora no sé cómo, ¿cuándo voy a viajar? Mañana, pasado, hay que llamar, dice por teléfono y... Igual aquí no le dan ningún tipo de información oficial. No hay información, no hay información, es un desorden, es un caos. Lo que había sucedido es que una de las llantas en un avión de la Fuerza Aérea se reventó y quedó varado en medio de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Este es el comunicado oficial de la Fuerza Aérea del Perú en la que se puede leer. Un avión Hércules L-120 de la FAP, en circunstancias que retornaba de la ciudad de Chiclayo, luego de cumplir un vuelo logístico, sufrió un incidente al momento de aterrizar en la pista de vuelo. El mismo documento oficial da cuenta que no se ocasionaron daños personales ni materiales. La Fuerza Aérea también lamenta lo sucedido y solicita la comprensión del público usuario por los problemas ocasionados. Se informó que los vuelos que fueron cancelados serán reprogramados.